Con Darío Gaño, nuestro especialista en el mundo político y económico, uno de los periodistas con más peso de la Argentina en este momento. Pero solo quiero hacer una venta, una charla, y que después él profundice los temas. Porque tenemos tantos temas que quiero que, con Darío, porque él habla, entonces quiero titular, que me titule y que después desarrolle. Y que analice el tema de la... Y qué es cada uno de los que vienen, en qué, viste, pero el tema es que Darío tiene información posta. Sí, porque podrías hablar conmigo, pero no te sirve hablar conmigo. No, la verdad es que no. Ya hablé mucho con vos, pero... Sí, lo... Es que te vienen un chiste, o sea... Ya hablé mucho. Darío Gaño, muy buenas tardes. Cocosili desde el estudio te saluda. Cocosili, ¿cómo le va acá, Darío Gaño, desde Max Exteriores, Interior? Claro, claro, bueno, en alguna playa, ¿no?, del Caribe. Sí, en la pileta, sí, en Cancún. En alguna piletita. Con con tincho, debe estar con tincho en alguna cancha de cobre. Sí, salió bien. Bueno, ¿salió todo bien, Darío? Salió todo bien, estamos... Me alegro, me alegro. Yo pensaría cuatro puntos, cuatro puntos. Bueno, perfecto. Bueno, Darío, ¿con qué querés empezar? Empezamos con Gabinete, empezamos con el discurso de Mauricio. ¿Qué te gusta? Te corté, Coco. Te cuento lo que es la última novedad, que es la más fuerte, y después hablamos sobre los otros temas de la semana. Pero lo más fuerte de hoy, de recién, es el que se completó la figurita que faltaba en el gabinete. El ministro de Economía hace referencia. Así es, Martín Guzmán es el nombre. Claro, esto fue una sorpresa, ¿no, Darío? Sí, porque, a ver, yo te había anticipado que el tándem iba a ser Culfas-Guzmán. El tema es quién se quedaba con el nombre de ministro de Economía. Claro. Lo que es bien claro, igual, porque se decía que Guzmán iba a estar en una unidad de reestructuración de deuda. Bueno, no, cortó, fue más directo Alberto Fernández y lo puso de ministro de Economía a un tipo que es hiperespecialista en eso, en la deuda. Claro. En las finanzas. En los otros temas, va a quedar Matías Culfas, que es ministro de Producción, con todo el equipo de E, sería más el Ministerio de la Economía Real, para decirlo de alguna manera. Está bien. La producción, la industria, la inversión. Y Guzmán va a estar dedicado solo al tema deuda. Y así lo que dice Alberto es, muchachos, el rol clave lo va a tener quien, o el eje va a estar en renegociar la deuda. Si no estamos en buen puerto con eso, todo el otro no tiene sentido, básicamente. Perfecto. Pero son, digamos, que Culfas y Guzmán son, digamos, juntos, me imagino, con Santiago Cafiero, los tres nombres más importantes de este gabinete, por lo que está pasando en el país. Sí, sí, sin lugar a dudas. Y de hecho, son bien de Alberto Fernández los tres que acabas de nombrar. Obviamente, todos los otros tienen un cargo muy importante. Sí, claro. Guzmán es un tipo que nunca hizo la función pública, al menos de esta manera, no sé si más chico por ahí participó, pero laburó mucho tiempo, hace mucho tiempo que viene laburando, con el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, en Estados Unidos. Y se dedican específicamente a ver por qué los países están con una bota en la cabeza con el tema deuda. Mirá vos. Se dedican a eso, digamos. Sabe mucho de finanzas. A ver, Foto Caputo, el que era de finanzas de Macri, también sabía mucho, pero siempre había laburado para los bancos. Sabía, conocía desde adentro de los bancos, cómo los bancos hacían más plata, cómo los bancos se llevaban con los gobiernos. Pero lo que se dedica a Guzmán y a Stiglitz, que era su tutor, por decirlo de alguna manera, es cómo los países se sacan de encima el tema deuda y por qué los países no deberían tener esta vulnerabilidad. De hecho, el término que más usaba él es cómo los países pueden ganar margen de maniobra. Y cortito, y pasamos a otro tema, Coco, pero lo que él propone es, déjenme durante dos años no pagarlo sin tener esta deuda. Tampoco me presten más guita, pero yo necesito como país, necesito el país crecer primero. Tener una economía con un numerito positivo, verde, para después poder empezar a pagar. Y esto es la clave, y con eso termino, Coco, que pone como muy inmediata el tema del plazo de la Revolución, muy inmediato es abril-mayo, porque dice que si no después se complica. Una crítica que podemos hacerle a este gabinete es la escasa presencia de mujeres. Sí, ahí estábamos viendo que por ahora va a haber un Ministerio de la Igualdad, que se dedique un poco a eso transversalmente, que va a haber de la equidad, sería con Elizabeth Gómez Alcorta, después estaría María Eugenia Bielsa, en lo que es Vivienda, y la Ministra de Seguridad también sería mujer, Sabrina Fédric, con Marcela Lozada y en Ambiente de Justicia. Hay pocas menos mujeres, claro, no hay paridad, al menos en los primeros nombres que se conocen y que se van a dar a las seis de la tarde en la conferencia. Sí, exactamente. Bueno, sorpresas, no hay muy buenos Matías Lamens en deporte. Sí, finalmente se quedó en deporte. No, pero se quedó charlado. Sí, ya lo había contado. Sí, pero había varios nombres ahí dando vueltas. Sí, sí, había, estaba Victoria Tolosa Paz, que no está. Yo pensé que Victoria hoy iba a ocupar un cargo importante porque es del círculo muy cercano, Alberto, ¿no? Sí, veremos... Y de muy buena relación con Cristina también. Sí, 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 de hecho, bueno, hay muchos cargos que son, van a ser muy importantes en la primera parte de la gestión de Alberto Fernández, y que después dependerá de esa energía o no, que sigan. A ver, Guzmán viene a renegociar la deuda, viene directamente a eso, y prácticamente a eso después. Tal vez se quede, tal vez también avance en la gestión de la economía real, veremos qué pasa. Lo mismo se me ocurre a mí con un nombre muy placentero, por decirlo de alguna manera, perdón, la subjetividad, pero la noticia de que vamos a volver a tener un ministerio de salud. Claro, claro. Y es raro porque, bueno, había como una tendencia a no repetir, y repiten con González García, cosa que a mí me parece maravillosa porque fue un excelente ministro de salud. Y aparte porque me parece que es un tipo que llama las cosas por su nombre. Sí. Veremos después si es un ministro de muchos años o no, y para qué otra cosa. Lo mismo con varios de la parte, con mucha parte del gabinete, que todavía está viéndose que vamos a conformar en las segundas líneas. Eso siempre es muy importante también, los subsecretarios. Después hay mucho, por ejemplo, es probable que a la FIL vaya Mercedes Margot del Pond, también parte de la asesoría que tenía Alberto Fernández en Economía. ¿Qué quedó para la mujer de masa, como se llamaba? Malena Galmarini. Malena Galmarini estaría también en el gabinete, se empezó a hablar mucho los últimos días, en una área más dedicada a los jubilados, como tenía también... Perdón, no, 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 me estoy equivocando con... No me sale el nombre ahora de quien iría al PAMI. Malena sería presidenta de AISA. De AISA, que ya estaba medio confirmada, claro. Nielsen... Claro, claro, claro. Pero no me sale el nombre de la diputada... Silvia, no. No importa, no importa. ¿Y Nielsen, qué pasó? Guillermo Nielsen. Guillermo Nielsen todavía está viéndose si queda en un área más ligada a energía. Decía en YPF, ¿puede ser? ¿Cómo? YPF, ligado a YPF. Bueno, él se empezó a dedicar al tema energía. Hay que ver si va a YPF o una Secretaría de Energía, por eso hay que ver los segundos nombres que a veces son más importantes que otros primeros. O sea, el Ministerio del Medio Ambiente, que ahora se barajaba, que era Juan Cabandié, todavía no lo sé. Sí, Juan Cabandié. El Medio Ambiente, bueno, hay que ver... ¿Te acuerdas que era el Ministerio de Durante Macri? Y por ahí es menos importante que el Secretario de Energía. Claro. Así que si nielsen más energía, ahí hay otra área que está también repartida. Bueno, Luana... Bolnovich. Bolnovich. No me salía. Sí, sí, sí. No me salía el nombre. ¿Dónde está Tristan Bauer, chicos? Sí. ¿Se confirmó, Coco? Se confirmó como cultura. Hiciste todo, ¿eh? O sea, que si necesitan algo de cultura, olvídense. Y ahora yo quería... No, bueno, ok. Si alguien necesita... ¿Pero no podemos ir a golpear esa puerta, nada? No, no podemos ir a golpear esa puerta. Pero vamos a golpear esa puerta. No, con suerte no vamos a golpear esa puerta. Dice Magalli Barra como Secretaria Legal y Técnica, también. ¿Dónde va a estar en el Eninadi? ¿Dónde? ¿Dónde, dónde? Eninadi. Sí, sí, sí. Y vuelve Zamba. Bueno, chicos, después seguimos hablando porque me interesa mucho también tu bajada de línea con respecto al discurso de despedida de Mauricio Macri. ¿Te parece? Dale, dale, dale. Que estuvo... Fue, bueno, su única cadena nacional y fue bastante fuerte, bastante larga, de hecho. Sí. Y bastante completa. Exacto. Bueno, después te volvemos a llamar. Dale. Abrazo, vamos un cortecito, volvemos.